A finales del siglo XIX, la cuenca del Nervión, y especialmente la llamada zona minera, se encontraban inmersas en un proceso industrial que revolucionó social, económica y políticamente la antes apacible vida de la que se disfrutaba en las localidades de la Ría. La irrupción de los grandes capitales en la actividad minero-industrial, la aparición de los hornos de reducción del hierro Bessemer y las profundas desigualdades sociales, sumadas al abuso de aquellos empresarios sábidos de dinero rápido a costa de la semi-esclavización de los trabajadores, hicieron que los movimientos políticos se sucedieran con extraordinaria rapidez. Así, las movilizaciones obreras desembocaron en las primeras huelgas y la celebración del primer primero de mayo en 1890. En este contexto histórico nace también de la mano de Pablo Iglesias el Partido Socialista Obrero Español, y en Vizcaya surgen figuras destacadas como Facundo Pérez Agua, Indalecio Prieto, o Tomás Meabe. Al poco, y al calor de estos históricos acontecimientos, nace también el 10 de abril del 1914, la Agrupación Socialista de Portugalete. Apenas habían pasado 15 años desde la Constitución de la Agrupación Socialista de Portugalete, cuando la proclamación de la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931, precipitó los acontecimientos en la lucha de clases y reivindicaciones obreras. Pero la Guerra Civil eliminó a tiros y cañonazos cualquier posibilidad de lucha por la paz, la igualdad y la justicia social. Fueron años muy duros, años de exilio primero y clandestinidad después. Años en los que el socialismo en general, y el vasco en particular, vieron surgir a nuevos referentes, nuevas caras, que desde el interior se organizaban en la lucha contra el franquismo. Ramón Rubial, Enrique Mújica, los portugalujos Nicolás Redondo Urbieta o Eduardo López Alvizu Lalo, que junto a militantes en la clandestinidad a los que no olvidamos, contribuyeron a hacer más grande y digna la causa socialista. Y aún en plena dictadura, los socialistas portugalujos consiguieron burlar la vigilancia policial y organizar en la Noble Villa un congreso de la Internacional de Juventudes Socialistas. Fue la época de Suresnes, de Isidoro, y aquí en Portugalete, en la margen izquierda, fue época de crecimiento, de inmigración y de siderurgia. Fue una época gris que retomó el color, la luz, con la llegada de la democracia. Desde entonces, la Agrupación Socialista de Portugalete ha trabajado por construir una ciudad mejor desde que en 1979 el socialista Doroteo Pinedo fuera proclamado alcalde de la Noble Villa. Le seguirían otros socialistas en tan importante tarea, Gerardo Pradas, Miquel Cavieces y el actual alcalde Miquel Torres. Hoy Portugalete es distinto del que conocieron los históricos dirigentes salidos de nuestras filas. Un cambio protagonizado en estos años de democracia, donde de entre nuestras filas han salido secretarios generales del Partido Socialista de Euskadi y de Vizcaya, como lo fueron Nicolás Redondo Terreros y Pachi López. Este último también fue el Endacari de los Vascos. Portugalete ha cambiado con nosotros, sí, pero no todo en este país al que la democracia llegó tarde fue libertad. En Euskadi padecimos otra dictadura, la del miedo y el terror. Otros casi 40 años, la dictadura de ETA. Aquí lo sabemos bien, porque el 25 de abril de 1987, un atentado contra la Casa del Pueblo dejó dos víctimas mortales, Félix Peña y Maite Torrano. Nunca os olvidaremos. En 2002 tuvimos la suerte de que la bomba colocada para atentar contra nuestra compañera Esther Cabezudo solo dejó daños materiales. Pero muchos compañeros y compañeras han convivido con escoltas y restricciones en su vida diaria. Aún así y después de todo estos 100 años transcurridos solo han sido los primeros. Desde siempre hemos contado con gente dispuesta, gente comprometida y gente amiga. Amigos y amigas, que en todo este tiempo habéis hecho de esta agrupación, de este partido, de esta tierra, vuestra forma de ser y de vivir. Personas la mayoría anónimas, sí, pero socialistas, que año tras año habéis trabajado por unas ideas y habéis trabajado por Portugalete y por el socialismo, con todo lo que esta última palabra representa. Personas a las que desde esta agrupación os queremos agradecer todo lo que habéis dado y dais sin pedir nada a cambio. Agradeceros la cercanía y la amistad por haber estado en los momentos buenos y en los malos, por ser parte de nuestra vida. Y esperamos, porque así lo deseamos, que en los próximos 100 años sigáis ahí y que las nuevas generaciones que han de venir tomen vuestro ejemplo de trabajo diario, de lucha y, sobre todo, de vuestra amistad. Y disculparnos porque es imposible hacer mención a tantos y tantos compañeros y compañeras que hicieron posible que el socialismo nunca dejase de existir en Portugalete durante estos últimos 100 años y a los y las que lo harán posible por lo menos otros 100 años más. A todos y todas, mil gracias.